Ahora ya pudimos largar con todas las categorías definitivamente, así que bueno, armándonos y empezando a hacer algunos encuentros. ¿Con la modalidad del año pasado? Sí, con la modalidad del año pasado, que sea más recreativo que otra cosa, y bueno, con vistas a poder formar los equipos y trabajarlos para ver si el año entrante podemos participar de la liga. En cuanto a categorías más chiquitas, hasta las más grandes, ¿hay material? Sí, 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 y este año, bueno, ya como el año pasado tuvimos alguna, ahora este año aparecieron más nenas, desde los cuatro ya arrancamos, y bueno, este año tuve la posibilidad de formar la primera, la Mami Hockey. Eso es algo seguramente significativo, porque bueno, no muchos clubes lo tienen. Sí, no, no, la verdad que cuesta un montón, pero bueno, chicas que ya me habían salido de la última categoría, que era la sexta, ya con 16 años, bueno, todavía están dentro de las escuelas, entonces hay que aprovecharlas y más otras mamás y chicas jovencitas que andan dando vueltas con ganas de hacer algún tipo de actividad. Y cuesta también con el frío, ¿no? Cuesta con el frío, cuesta con las responsabilidades de la señora en la casa, pero bueno, bueno, se pelea y algo, quieras o no, lo vamos logrando. ¿Ya se han realizado encuentros en lo que va de estos meses? Sí, sí, tuvimos la posibilidad de ir a Maizonave, que había quedado pendiente el año pasado, con las primeras, y fue una linda experiencia, porque bueno, nos juntamos con la gente de Maizonave y Realicoy y pasamos un lindo día. ¿Encuentro para las más chiquitas en los próximos días, próximos fines de semana? Sí, el domingo viajamos a Valeria y ahí hacemos un encuentro conjuntamente también con Campillo, con todas las categorías. Bien, Daniel, en cuanto a la cancha, ¿cómo vienen? ¿Reparaciones? Bueno, empezamos tarde este año, porque bueno, tardo en prepararse la cancha, y bueno, ahí manteniéndola y con mira, sí, ya por lo menos en cuanto a palabra, de que se va a trabajar, esperando mucho las lluvias que tuvimos esta semana, porque antes con la sequía era imposible también trabajarla, pero bueno, de a poquito y peleándola hasta que podamos lograr el trabajo que está pensado realizarse. ¿Las vistas son de volver a participar en la liga el año que viene? Sí, sí, Dios quiere y se mantienen el número de categorías y las chicas quedan en el club, que las categorías queden armadas y con trabajo, porque lo importante es que tengan años de trabajo como para enfrentar una liga y el apoyo de los papás es fundamental, porque como todo el mundo sabe, tiene un costo que no es fácil, entonces si Dios quiere armar una comisión que pueda apoyar a esto, para que las nenas puedan estar siempre pendientes de la liga, sí, con miras a hacerlo. ¿Las puertas están abiertas para que se quieran sumar? Sí, totalmente, para cualquiera, ya saben, de cuatro a indeterminado, mamá, esperamos 75, 80 años, acá las queremos, así que sí, siempre abiertas. Gracias. 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 Gracias.